Me voy a la cocina porque está el Dr. Shabag. Mirá, allá arriba veo una sandía del Mercado de Abasto. ¡Qué espectacular! ¡Qué rica que se la ve a la sandía! Bueno, son todas cosas del Mercado de Abasto, con calidad garantizada. Con vida, Lagarto. Voy a ver qué trajo Dante hoy. ¿Cómo te va, Dante? Buen día. Hola, Lagarto, ¿cómo estás? Buen día, muy bien, por suerte. Qué placer estrechar tu mano, Lagarto. No, no, el gusto es mío, a Dante. Buen día a todos. Muy contentos de estar acá. Y hoy vamos a seguir con las recetas navideñas, Lagarto. No me digas. Claro. ¿Qué vas a hacer? Hoy, bueno, habíamos prometido, Lagarto, que íbamos a enseñar a hacer budín inglés. Ah, budín inglés. Budín inglés. Lo había pedido la Caro. Bien, bien. Y lo pidió marmolado. Marmolado. Y además de eso, lo pidió bajas calorías. Bajas calorías. ¿Se puede hacer todo eso? Vamos a cumplir todos los requisitos hoy para Caro, para poder hacer este budín inglés, que lo vamos a preparar sin manteca, vamos a usar aceite, vamos a usar harina integral, y vamos a utilizar también endulzante en lugar de azúcar. ¡Qué bueno! Así que todos los requisitos, a ver si Caro toma nota, y puede hacer este budín, y además lo vamos a hacer también marmolado, Lagarto. Che, qué lindo, qué lindo. Y el doctor Sabá, que ya está controlando todas las frutas y verduras del mercado de Abasto, va a terminar hoy teniendo uno de los días más felices, previos a la Navidad. Ojalá, porque además este budín inglés que vamos a preparar lo vamos a acompañar con un jugo de frutas. Ah, Dios mío. Che, pero esto tiene chocolate. Sí, sí, sí. ¿Y qué va a decir el doctor de chocolate? Y vamos a ver, él sabe el chocolate que yo uso, sabe cuál es, así que esperemos que le parezca bien. Antes de meternos ahí, ¿yo puedo comprar, como hizo mi tía, un pan dulce y frizarlo hasta la Navidad que viene? Sin ningún problema, Lagarto, se puede, pero hasta la Navidad que viene, no, perdón, hasta la Navidad que viene es mucho. Pero lo compro, suponete, en abril, lo compro en abril, para comer en diciembre. Sí. No hay laguita que me voy a ahorrar, impresionante. Te vas a ahorrar mucha plata, pero no vas a comer mejor pan dulce de tu vida, Lagarto. ¿No? ¿Bastó un poquito pasado? Claro, lo ideal es frizarlo como mucho un mes, Lagarto. Ah, no. Pero no de una Navidad para otra. Digamos, se puede hacer, usted cuando lo saque del freezer lo va a poder comer, va a ser apto, va a ser comestible, pero el prolongado tiempo de frío que pasa ahí adentro del freezer, hace que todos los productos que están adentro vayan perdiendo calidad. Las grasas de las frutas secas, por ejemplo, se vayan poniendo rancias. Entonces, el pan dulce va perdiendo calidad, va perdiendo nutrientes. Pero nos vamos a ahorrar unos pesos. Busque la foto. Te vas a ahorrar unos cuantos pesos. Pero vamos a comer una porquería. Yo sabía que Alacia compró un freezer grande y de no el año pasado va a tener por varios años. Tiene, tiene todo. Tiene todo. Dante, busque la foto. Doctor, ¿cómo le va, Doc? Pero cómo le va, muy buen día. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Pero busque la forma, ¿no? Hay algún invento que se pueda hacer usted. Claro. Es muy buena la idea. Se puede hipercongelar, se hipercongela, pero ya hay que tener otras cosas, ¿no? Está bien. Bueno, podemos salir a buscar. Claro, un hipercongelador. Un hipercongelador. Después uno pregunta. Sí, cómo no, pregunte lo que quiera. Escúcheme bien, porque no es fácil de contestar. Estoy bien preparado. ¿Está bien? Sí. Comió frutas y verduras hoy. ¿Cómo? Comí dos mandarinas. Cuando me dice así, me desafía. Dos mandarinas. Una pera, un durazno y una banana. El cuerpo le va a pasar factura. Porque quería llenar, no tenía ganas de comer mucho. Estaba poco saciado. Un durano riquísimo. ¿Te hace una ensaladita al aberto o lo comía así a fruta? A mano. Con cáscara. Sí, con cáscara. Pero es muy... Con cáscara. A la mañana. A la mañana. Con fruta. Hizo lo de la ciruela a su tía que me dijo que estaba... Sí, le fue muy bien. ¿Cómo le fue? Le fue muy bien. La ciruela en heladera, dos ciruelas. Sí, sí. La noche anterior y al otro día la cojo. ¿Puedo hacer una pregunta a usted, doctor? Sí, como no. Usted, por ejemplo, que siempre anda con toda esta verdulería encima. ¿Qué se va riendo? No, 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 porque yo quiero preguntarle algo. ¿Cómo toma la decisión usted cada día de qué fruta comer a la mañana? Claro, ¿cómo elige? Porque es tan difícil. Imagínate andar con esa maleta de fruta y a la mañana te levantes y decís... Hoy me conviene comer esta. No, no es que me conviene. Yo tengo una tabla nutricional en la cual pongo todos los nutrientes que ingiero día a día. A la pucha. Entonces, yo sé los días que me tocan naranja, ciruela, durazno, melón, melón. ¿Y la banana en qué momento del día la elige? No, no, no es en el momento del día, es el día que la elige. Ah, claro. Tiene un día para la recarga de potasio. Claro. Un día busco el potasio, otro día el magnesio, otro día la fibra, otra día vitamina C. Entonces, yo busco, abro la maleta mía con todas las frutas y verduras y voy sacando. Está muy bien. Yo hoy necesito brócoli. Está bien. Separo, ahí está. Separa y va al brócoli. Una mise en place, claro, pero nutricional. Está muy bien. Muy bien, muy bien. Yo tengo absolutamente... Muy bien, Carlos. ¿Vio la sandía que nos mandaron del mercado de Abasto? Calidad garantizada, ¿no? Ah, esa es calidad garantizada. Es calidad garantizada. Sí, es calidad garantizada. ¿Dónde se compra? Se compra en las verdulerías que compra en el mercado de Abasto. Claro, por supuesto. O en el mercado de Abasto. ¿Qué vas a comer de postre para estas fiestas? Ensalada de fruta. Ensalada de fruta. Y además estoy... Hemos armado un grupo que vamos a manifestar en el... Vamos a marchar, no manifestar. Media calzada. Media calzada, no vamos a tirar pirotecnia y nada de eso. Pro ensalada de fruta para la fiesta. Bueno, avísame. Todo el mundo con la ensalada de fruta. Yo me prendo. Sí, sí. ¿Dani, usted se prende? Sí, yo clérico. No, no. Me le va a reinar, no me ven. ¿Cómo le va a poner? ¿Cómo le tiramos un poquito? Estamos divididos, tenemos una interna. ¿Cuál? Estamos los de la stevia. Ensalada de fruta con stevia, que somos la mayoría. Y están los otros muchachos que usan otro edulcorante. Claro. No, yo voy con otro. Está bien. Yo voy con otro. Pero el edulcorante para la ensalada de fruta es sensacional. Sí. Porque como necesita poca cantidad de dulzor extra, ya que las frutas son dulces naturalmente, además no se cocina, el endulzante es perfecto para la ensalada de fruta. Para la ensalada de fruta. Claro, exactamente. Hay días que necesito naranjitas también, entonces vengo acá y las encuentro. Ah, claro. Entre allá y allá. Sí. Naranjitas. Bueno, mire, ha traído para... ¿Tiene Facebook a mano del Mercado de Abasto? Sí, es Facebook barra Mercado de Abasto. Ah, lo que me parecía también es el Twitter. Arroba Abasto Correo. ¿Dante trajo este chocolate para hacer el budín? ¿Está permitido? Sí. ¿Usted sabe qué chocolate que es? Si usted me dice qué chocolate es, tiene... 70% de cacao. Sí, lo veo duro, lo veo granote, lo veo armadito, sí, absolutamente. Ese es el chocolate que tenemos que utilizar. Muy bien. Perfecto. Muy bien. ¿Qué le traigo? ¿Qué necesitarás? Y le voy a pedir, vamos a hacer un juguito de sandía para acompañar este... Claro, vamos a preparar un jugo de sandía. Se le va a pedir una sandía, el ananado. Mire qué bueno. Muy bien. ¿Y vos usas todo para el jugo? Sí, vamos a usar lo que se puede. ¿No nos deja nada para el corte con el laggy? Claro. Sandía, ananá y melón. Le voy a pedir todo grande, doctor. Sandía. Qué gaucho. Ya sé, pero mire el gaucho este. Qué lindo que le dejamos el ananado preparadito. ¿Quién fue Gargamusa? Ahí está. ¿Quién fue el gaucho? Salió, salió, ¿eh? Bien. Gracias. Ahí está. La reversión peor. Con frutillas, Sarri. Con frutillas, un ananá raro este, ¿eh? ¿Vos sabías que cuando cortan el ananá, si lo cortan por acá más o menos, se puede plantar esto y crece un ananá? Ah, ¿y crece un ananá? Demora varios años en crecer. ¿Cómo se llama la planta del ananá? El ananato. Ananato, no sabía. No, no, no sabía. Ananacero. Se que era piña. ¿Piña? Piña. Puede ser, como es piña el nombre. Sí. No estoy seguro, es una buena pregunta, doctor. Mi mamá lo ponía en el medio de la mesa en agua. En agua. A este cosa. Claro, bueno, se lo planta, lo cortamos por acá, lo plantamos en una maceta que tenga algo de espacio, ¿no? Como para darle tiempo que crezca y ahí lo dejamos, lo redamos de vez en cuando y va creciendo. Y para la Navidad del 2050 ya tenemos... Más o menos, en cinco años tiene un ananá. Esos son sus ahorros, me gusta su idea, ¿eh? Bueno, ¿qué otra frutita dale? Y me dijo él... Meloncito. Un meloncito de vino. ¡Qué pedazo de aromis! ¡Mire! ¡Uh! La niña bonita. La niña bonita. Bueno, con eso estaríamos, doctor. ¿Con esto? Sí, con esto estamos. ¿Y el chocolate? ¿Para dónde va? El chocolate va a ir para el budín. Ah, para el budín. Después le voy a pedir al doctor si me consigue algunas cositas más... Sí. Un poquito de harina integral y eso. ¿Y cuánto sale esto? Esto es muy caro, la idea. Sí, yo creo que sea. A ver, ¿cuánto puede salir esto, el budín inglés integral? Por 52 pesos hacemos, pero por lo menos van a salir dos porciones de budín inglés integral en este caso y bajas calorías, ¿eh? Y tengan en cuenta, Lagarto, lo que yo recomiendo es que usemos moldes chicos de budín inglés. Ajá. Porque de esa manera el endulzante que vamos a utilizar va a pasar menos tiempo al calor y entonces va a perder menos poder endulzante. Entonces si usamos moldes más chicos, el endulzante tiene mejor poder. Muy bien. Doctor, ¿qué hace con las hamburguesas? Bueno, ha habido casos de síndrome urémico y hemolítico. Uno lamentablemente. Sí. Lamentablemente. Así que con Dante, vamos, aquí hemos traído dos hamburguesas como ustedes pueden ver. Vamos a cocinarlas, necesitamos que vean cómo debe quedar la hamburguesa en medio. Y además, con Dante vamos a poner un termómetro, no para que lo usen todos, sino para que vean cuál es la temperatura que toma la hamburguesa que ha quedado bien cocida y la hamburguesa que no ha quedado bien cocida, una temperatura. Ah, vamos a mostrar una bien cocida y una mal cocida. Exactamente. Para que lo puedan ver. Está bueno. Bueno, ¿cuánto es la temperatura? ¿70 grados adentro? Sí, 80. 80. 80 es la temperatura ideal como para que nos aseguremos de que no haya ninguna... Tiene que llegar al medio. Al medio. En la centro y en el corazón. Esa temperatura en el medio. Ese es el problema que a veces... Está bien, bueno, bárbaro. Doctor, he dicho para las mamás que preparan por ahí en la casa. Y esto es válido para las hamburguesas que se hacen en casa y las que se compran congeladas. Para todos, ¿no? Para todas las hamburguesas. Porque por más que sean finitas, también hay que cocinarlas bien. Exacto. Bueno, ya vengo. ¿Cómo no? Nos quedamos por acá. Muy bien. Dante, ¿vos necesitas algo para la cocina del doctor? Así lo aprovechamos que... ¿Qué necesitas? Esperá que te voy a abrir el micrófono, Dante. Pueblo hecho yo, no sé, otra vez trabado. Ahí está. Bueno, harina integral le voy a pedir al doctor. Sí. Harina integral. Mueces también. Lagui. Sí. Todo lo que usted necesite para Navidad está acá. Qué bueno. Todo lo que usted... Pan dulce... Ah, ya vamos a traer los pan dulces de... Muy bien. Hicimos los otros días. Ah, usted estuvo cuando hicimos el... Y después le vamos a traer todo lo necesario. El pan dulce de harina integral que hicimos, Lagarto. Quedó riquísimo. Si tomaron nota, es uno de los pan dulces de harina integral más ricos que hicimos. Sí, sí. Estaba, pero tremendo. Después le vamos a traer todo porque en los días venden todo para hacerlo. No, no, después venden todo. De todo para hacerlo. La harina, el agua, hacer todo junto. Así se lo vamos a traer para que lo vean. ¿Qué más quiere? Como una premezcla, digamos. Claro. Sí, la premezcla. Si no, pero todo. Toda la fruta seca, fruta seca. Fantástico. Pero también un pack, digamos, donde viene. Un poquito más, por favor, y no lo molesten. Discúlpame. Hay que hacerlo en casa. Yo ayer fui a comprar y se me ocurrió comprar el pan lactal. Ajá. Madre mía. Triplica el valor del pan o cuatriplica el valor del pan que voy a hacer en mi casa. Y además te recomiendo que lea los ingredientes. Sí. Traten de hacer ese ejercicio siempre cuando vayan a comprar algún producto que ustedes dicen, esto es natural. Fíjense los ingredientes, a ver si realmente es natural y se van a sorprender de la cantidad de agregados químicos que tienen. No, yo no compro más de eso y yo hago de pan integral, lo hago yo en mi casa. También le voy a pedir nueces, doctor. Ah, nueces. Y frutas glaseadas. Yo creo que me traje el dulce de leche dietético. Bueno, deme también. ¿Nueces? No, no, no. Bueno, ¿y qué otra cosa necesitas? Nueces y frutas glaseadas. Y frutas glaseadas. ¿Quiere que ponga las nueces mientras te trae las frutas? Sí, pero como por favor. Ahí está. ¿Y frutas? ¿Qué frutas quiere? Frutas glaseadas, doctor. ¿Dónde están? Están en el extremo, al lado de los higos. Ah, no se saca. Ahí está. No puedo. Ahí está. Y saca con la palita. Ahí está. La palita y denme un cosito para ponerle las frutas. Ahí está abajo. Ah, ahí está. Si me va pasando eso, ya te desocupo ahí. Ahí está. Estamos listos. Maneje bien esa surda, Carlos. Mire, mire. La fruta glaseada. Qué rico. Qué rico. Ahí está. Fantástico. Bueno, ¿qué vamos a hacer, Dani? Bueno, además acá tengo stevia, que también vamos a utilizar para el plato de hoy. Mirá, ya tengo acá en este bowl un poco de harina blanca, porque le vamos a agregar un porcentaje de harina blanca, la mitad aproximadamente, para hacer este budín. Lo pueden hacer 100% con harina integral si quieren. No hay problema. Agregamos entonces la harina integral, que la verdad es que tiene una calidad extraordinaria. Muy buena harina. Y vamos a mezclar un poco con la espátula. Una vez que lo tenemos integrado, agregamos el resto de los ingredientes secos que vamos a utilizar en esta receta, que en este caso son polvo de hornear. Ahí está. Vamos a poner aproximadamente unas dos cucharaditas de té, Lagarto. Con eso es suficiente. Y vamos a agregar ahora el endulzante, que es la stevia, Lagarto. ¿Cuánto agregar? Depende de la marca que ustedes utilicen. Pero en el caso de la marca esta de Grandiet, estamos utilizando aproximadamente 16 sobrecitos. Está bien. Para hacer este budín inglés. Si ustedes usan otra marca, tienen que observar o leer, mejor dicho, las instrucciones para ver cuál es la cantidad adecuada para utilizar. La equivalencia. Exactamente. Mezclamos bien todos los ingredientes secos y ahora comenzamos a agregar la parte húmeda. Ahí está. Vamos a agregar ahora los huevos. Vos vas a ver que en la receta Lagarto indica cuatro huevos. Pero en este caso estos huevos que traje son bastante grandes. Por eso yo le voy a agregar nada más que tres. Un poquito de leche. No mucho, ¿eh? Es un toque nada más por las dudas que falte un poco de humedad. Esencia de vainilla. Y acá le vamos a agregar. En lugar de agregarle manteca, le agregamos aceite. Aproximadamente una media taza, Lagarto. Ahí está. Aceite, entonces. Y mezclamos. Y acá comenzamos entonces a hacer la base de este budín que en este caso no va a tener ni manteca ni va a tener azúcar. Mezclamos bien. Vamos integrando. Esto les va a quedar realmente muy bien, Lagarto. Si siguen las instrucciones, le va a quedar sensacional. Puede ser que el nivel de dulzor varíe un poquito respecto del clásico budín inglés. Pero en forma queda realmente muy, muy lindo. Mezclamos bien para que se vaya acá formando una pasta con la que vamos a poder hacer nuestro budín. Esto es lo que se conoce como masa batida, Lagarto. Más batida. Exactamente. Mezclamos bien. Todavía le falta un poco de humedad. Así que vamos a agregar un poquito más de leche como para poder integrar todo perfectamente. Y un poco más de aceite. Vamos a agregar todo el aceite que me había quedado. Que yo había dejado un poquito para agregarlo a último momento. Así se integraba mejor. Bueno, acá tenemos la base. Pero nosotros dijimos que íbamos a hacer uno marmolado, Lagarto. Así que la mitad de esta masa batida que estamos preparando para el budín, la vamos a separar. Y le vamos a agregar un poco de ralladura de chocolate. Puede ser ralladura de chocolate, si tienen un chocolate de buena calidad. O si tienen un chocolate de baño, que son esos que vienen como en sobrecitos. También lo funden directamente en el microondas y lo agregan cuando ya está un poco más frío. Vamos a separar entonces la mitad a un bowl. La otra mitad me la dejo en este bowl. Y vamos a poner en uno de ellos, de estos bowls, vamos a agregar entonces el chocolate para poder ir armando nuestro budincito. Acá le ponemos el chocolate. Todo el chocolate. Todo el chocolate en este caso. Y lo vamos a mezclar. Y en el próximo paso armamos juntos este budincito agregándole las nueces y las frutas glaseadas, Lagarto. Bueno, eso sería. Con eso estamos. Los budines dejamos acá mezclando. Yo termino de mezclar luego. Y después los armamos juntos. Bueno, enseguida vengo para cocinar y para mostrarle a las señoras cómo preparar una hamburguesa. Perfecto. Cuando está bien cocida y cuando no. Esto es para que sepamos a raíz de los hechos del síndrome urémico hemolítico. Ha fallecido un chiquito. Se le llama el síndrome de la carne cruda. Cuando cocemos mal, fundamentalmente las hamburguesas. La carne molida. La carne molida. Doctor, ¿quiere que veamos lo de la hamburguesa? ¿Querés que veamos, Dante, lo de la hamburguesa? Por favor. Vamos a ver lo de la hamburguesa. Le enseñamos a las mamis cómo debe hacerse una hamburguesa bien para evitar... Pase, doctor. Usted que quiere estar tranquila. Siempre hay en este tema, hay también lo que tiene que ver con la cuestión también de la compra, de la manipulación, de que no esté la carne cerrada, todo eso. Pero, si bien de eso lo venimos hablando siempre, hoy me parece muy interesante que veamos cómo debe quedar, cómo debe quedar la hamburguesa cuando la parte al medio para que de esa manera usted vea si está cocinada, si está en la temperatura óptima y si no la va a contaminar con el chel. Bueno, vamos a... me voy a ayudar con una espátula, permiso. Bien, bien. Vamos a colocar entonces la sartén, ya está caliente, vamos a colocar las hamburguesas, este procedimiento, digamos, todo el mundo lo sabe hacer. Poquito de aceite. Sobre la sartén, sobre una plancha y la vamos a ir colocando acá como para... Disculpame, una aclaración para la señora que dijo que las hamburguesas eran medias gruesas. Sí. Es que si son más finitas, es lo mismo, o sea, y si usted las hace gruesas... Claro. No se queremos mostrar para... Es que las finitas vienen congeladas. Claro, exactamente. Y entonces la gente se confunde, las ven doradas por fuera y adentro... Exactamente. Y como bien el doctor comentaba, el problema de la carne molida es la manipulación que tiene la carne molida. El carnicero, el, digamos, todo el proceso de molido hace que entre en contacto con diferentes elementos y manos que pueden estar contaminadas y la carne está contaminada por dentro y por fuera. No es como el caso, por ejemplo, de un peseto entero si lo sellamos. Claro. Por dentro no hubo contacto con el elemento ni con el ser humano. Eso no se lo entiende bien. Pero parece que al moler la carne, lo que está afuera va adentro. Entonces, en esa mezcla es donde queda el medio de la hamburguesa o el algóndio o lo que sea, la bacteria. Por eso tiene que llegar la cocción al medio. Si la máquina no ha estado limpia. También. Y no siempre se toma en el trabajo de limpiar perfectamente la máquina moledora de carne como debe ser. Bueno, esto va a llevar un rato. Claro. Para que se cocine a punto va a demorar un momento. Ahora, para ese tamaño de hamburguesa hay que cocinarlo despacito. Hay que cocinarlo despacio. La hamburguesa está buena también cuando se dora bastante, ¿no? Sí, sí. Así que si le dan fuego fuerte tienen que asegurarse de que quede doradita, pero bien cocinada. Si tienen dudas, la podemos, a medida que va a ir, todavía no porque está muy cruda. No, está muy cruda. Pero, por ejemplo, si ustedes tienen dudas de si ya está cocinada la hamburguesa, y es una hamburguesa gruesa como esta, la pincha con el cuchillo y si está cruda va a salir sangre. Claro. Porque la sangre adentro está hirviendo. Claro. Entonces, si está cruda va a salir sangre roja. Si está cocida va a salir jugo transparente. Esa es la diferencia. El dato, atención. Es importante. Exactamente. Si no la quieren cortar, como para estar seguros de si ya está o no la hamburguesa. Bueno, lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí. Mientras terminamos esto. Yo tengo que terminar esto, así que podemos ir armándolo. Yo lo dejo, lo dejo ahí. David, si usted quiere, doctor. No, 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 no quiero molestar. Tenemos por un lado, lagarto, la pasta que habíamos hecho con chocolate para el budín inglés, que yo le agregué un poco de nueces molida. La tengo dentro de una manga, pero si usted no tiene una manga, la puede poner directamente a cucharadas. Colocamos un poco sobre la base de esta budinera, porque son budineras para budín inglés en este caso. Y acá podemos agregar, si queremos, un poco de nueces, por ejemplo. Pero la Caro me había pedido que lo hagamos marmolado. Marmolado. Es claro. De los colores. Exactamente. Entonces yo tengo también en esta otra manga la pasta que habíamos preparado, que es tradicional. Y agregamos, por ejemplo, con la manga otras dos capas, o dos tiras, podríamos decir, de esta masa, como para que se vaya acomodando. Y ahora una más de chocolate, y esto va a quedar súper marmolado. Uy, qué lindo. Va a quedar realmente muy, muy lindo cuando lo cocinemos. Ahora es importante que lo golpeemos un poquito, de esta manera, mirá. Como para que se vaya distribuyendo bien toda la pasta dentro de nuestra budinera, y lo terminamos con algunas nueces arriba. En este caso va a ser con nueces. Lo pueden hacer con almendras, si ustedes quieren, también con algún otro fruto seco, y de esa manera va a quedar... ¿Esto va al horno antes? ¿Cuánto tiempo? Esto va al horno. Horno a temperatura 180 grados, que es casi el mínimo del horno, por aproximadamente unos 40 minutos. 40 minutos. Tienen que pinchar, si el cuchillo sale limpio, quiere decir que ya está. Y el otro, lo vamos a agregar en este caso a la base tradicional. Ahí está, de budin, en la parte de abajo. Y vamos a usar las frutas glaseadas que tenemos, que la verdad que son unas frutas maravillosas. Fíjate que yo en lugar de agregar las frutas en la pasta, lo vamos a agregar directamente así. Una buena cantidad sobre la pasta. Y que de esa manera, cuando crezca el budin, se van a romper y se van a ver algunas también arriba. Ahora, ¿por qué van a crecer si vos no le pusiste levadura, alguna de esas cosas? Es muy buena tu pregunta, Lagarto. No le agregamos levadura, pero le pusimos polvo de hornear. Por eso va a crecer este budin. Si no tuviese polvo de hornear, no crecería. Y ahora lo completamos con el marmolado. Lo pueden ir haciendo desparejo, un color, dos, como quieran. El marmolado, la idea también es esa. Que vaya quedando como, no es un marmolado perfecto. Ahí está. Y esto lo vamos a llevar al horno, entonces, como te decía, por unos 40 minutos hasta que eso esté. Vamos a ir dando vueltas, a las hamburguesas. Y yo te aviso cuando están listas, ¿te parece? Dale, dale. Buenísimo. Bueno, che, está ahí. Me voy a la cocina porque me está esperando el doctor allí. Porque me parece que está listo el tema de la hamburguesa. Sí. ¿Ya está la hamburguesa? Ya está listo. Mirá, Lagarto. Una de las primeras cosas que tenemos que ver en el caso de que la hamburguesa no esté cocida mientras la estamos cocinando. Fíjate que esta tiene todavía el borde rojo. Se puede ver ahí. Sí. Ahí, eso ya es una indicación de que no está completamente cocinada, ¿eh? Bien. Por supuesto que, como te decía, si la pinchamos, en este caso se enfríó un poco, pero si pinchamos y vemos que sale jugo rojo de arriba, mirá, lo presionamos un poco y tenemos sangre acá todavía, ¿eh? Ahí está, ¿ves? Ahí está. Eso, otra señal de que todavía está cruda. Muy buena. En este caso todavía no la podemos o no deberíamos comer. Y abríla, mirá. Lo voy a tomar con las manos en este caso para que se pueda ver mejor. Y fíjate, si en este caso está cruda, está rosadita, ¿eh? ¿Ven lo que es crudo? Está rosadito, pero todavía es crudo, ¿sí? Esta otra, yo le tomé la temperatura inclusive con un termómetro para asegurarnos, llegó casi hasta los 90 grados. Mirá la diferencia que hay. Ahí está. 100% cocinada. Así tiene que estar. Si vos me permitís. Así tiene que quedar. Quedate ahí vos. Sí, cómo no. Si vos me permitís, yo voy a agarrar esto y voy a abrir. Para comparar. Exactamente. Ahí está. Mire, una hamburguesa cruda y una bien cocida. Mirá la diferencia. Esto es. ¿Ven? Esto es lo que hay que tener cuidado. Y la mayoría, no la, la gran mayoría de las contaminaciones e intoxicaciones alimentarias se producen en casa, Lagui. Sí, sí, sí. ¿Eh? Está bien. Cuidado con esto, ¿eh? Las albóndigas también, ¿eh? Otra fuente de contaminación con carne molida importante, ¿eh? Fantástico. Bueno, ya vengo, Dante. ¿Cómo no? Ya lo mostramos enseguida. Quien hace muy ricos marmolados es María Claudia. Ah, mirá vos. No sé si los probaste vos, vaquita. Ah, vos también los probaste. Sí, sí, no, a mí me envía, María. Puedo ir a la casa a probar, sí. No creo. Un marmolado no se le niega a nadie. No, no, por supuesto. Voy a verlo, Dante, cómo ha quedado con los budines. Los budines. Los budines marmolados. Que tan ricos hace Claudia. Sí, sí, es verdad. Y en este caso tengan en cuenta que no tiene ni manteca ni azúcar. No tiene ni manteca. Lo preparamos ahí, además con harina integral, para que aquellas personas que no pueden comer azúcar se puedan dar un gustito también en la fiesta. Está bueno, che, qué rico que está. Mirá cómo quedaron. Y estos son los famosos marmolados. Exactamente, mirá cómo quedaron. Mirá, vos te imaginás cuando ves un budín así, que no tiene azúcar, que no tiene manteca, está realmente muy bueno. Lo querés comer todo. Se ven las frutas, está muy, muy bueno realmente. Bueno, muy bien. Chicas, si quieren prepararlo. Chicas y muchachos, si quieren prepararlo en casa, le damos los ingredientes necesarios. Bueno, vamos a necesitar entonces, para hacer esta receta, 100 gramos de harina integral, 100 gramos de harina a 4 ceros, este endulzante a gusto, 200 gramos de aceite, 10 gramos de polvo de hornear, 4 huevos, 50 gramos de frutas secas, una cucharada de esencia de vainilla y 50 gramos de chocolate. Y también vamos a necesitar, bueno, esos son todos los ingredientes que hacen falta en este caso. Se puede hacer en otro molde, no es necesario comprar el de papel, ¿no? Me olvidé decirte eso. Sí, tenés razón, lagarto, lo pueden preparar en los moldes que vienen como, que son como terrinas, que se utilizan para hacer terrinas o panes, que son tan lindos. Perfectamente se pueden preparar en esos moldes. Y esto para desmoldarlo hay que esperar que esté frío, frío, ¿no? Es lo ideal. En realidad, en estos papeles ni siquiera hace falta desmoldarlo. Lo más recomendable es conservarlo acá como para que mantengan la humedad hasta el momento de consumirlo. Y cuando lo consumimos, cortamos, rompemos el papel y chao. Lo podemos llevar al río, podemos comer en algún momento en familia y pasar un lindo momento. Gracias, Dante, que tengas lindo fin de semana. Gracias, igualmente, un placer acompañarnos. Gracias, gracias.